Amigos, ya que Fortnite no responde a los servidores, vamos a jugarnos una solitaria. Pero el día de hoy vamos a jugar solitario y vamos a jugar un modo de cada juego, ¿ok? Y a ver cómo nos va, ¿ok? Pero primero empezamos con modo solitario, chicos. Así que acompáñenme, chicos. Vamos a ver qué tal. Así que, pues bueno. Tengo sed. Güey, el punto, cabrón. Con la espalda, güey. Ok, ok, ok. Mira la barra. Qué marrón. ¿Está bien, no sé? Amarla. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Epa, venga, chicos. Muy bien. Por el poder de Grey's Food. Let's go, chicos, comenzamos. Allá vamos, allá vamos. La primera partida, chicos. Después de que nos haya votado Fortnite, chicos, en plena partida, en modo solitario. Acá va, allá vamos, allá vamos. Ahí, con permiso. Ah, aquí. Fácil, 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 soldado. Tranquilo. Paciencia. Ahorita, sí, mamá. Eso. Dile, mamá. Ay. Vamos, vamos. Pégame, pégame, pégame. Pégame, pégame. No. Una vez más la volvemos a hacer. Oh, shit. Me la voy a jugar, me la voy a jugar, chicos. Oh. Lo logramos, lo logramos. Hijo de la... No, me voy a... Esa, Tilly. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estás haciendo el esterado, güey. Epa. Let's go. Vamos. Güey, de melodo no está ayudando. Pero... Sí, me lo doy. No, no, no. Sí, me lo doy. jojojo tenjjjjjjjjjjj no, sacudela no, 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 no ahhh, tenrero a que chicos no me impactaré ¡No en la tela! ¡Ay, pendejo! ¡Está en su torno! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Muy bien chicos, estaba checando unas cositas, bueno? Ok, siguiente juego chicos ¿Cómo se juega ahorita de los obstáculos y corre hasta la línea de meta? Perfecto chicos En la mañana había mucha gente chicos Ahora está tranquila la tarde Así por eso aprovecho a subir a grabar antes temprano Para poder terminar temprano hoy chicos ¿Ok? Yo por qué tengo que ir a ver este puto Más 29 entre chicos Aquí viene lo bueno chicos Aquí viene lo bueno Aquí viene lo bueno chicos Aquí viene lo bueno Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos señores y señores Esto se está poniendo en primer lugar Hola puto, muévete Hola puto, muévete Ok, 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 venga, venga, venga Ok, 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 venga, venga Recoge los tubos para llegar a la línea de metas Ok, tigre Vamos chicos Primera partida del día 3 de octubre chicos Vamos a jugar un ratito Ok, estoy contigo, estoy contigo Hay muchos juegos que no recuerdo chicos Pero los tengo que aprender Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Pérete, prete Ferrate, ay ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Una carrera artística ¡Vamos, Drac! ¡Vamos, vamos, vamos! No sé cómo lo estoy haciendo, pero lo estoy lagrando. ¡Hola, buenas! ¡Buenas! Dígame, ¿qué quería jugar? Mario Kart, ¿la Nintendo Switch quiere ir aquí afuera o adentro? ¿Al fondo? ¿Cuánto tiempo? La hora está en 20, si juegan 2, son 25. Ok, ahí te llevo tu camión. Si quieres pasar, ahí te llevo, déjate viendo esta partida. Porque si no, voy a morir. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eh, sería nada más de cobrar cinco pesitas para cambiar de... Ajá, sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, ¿qué pido? Sí, sí, es que me tengo que colgar. Dime, soy idiota. ¡Oh, la merda! ¡Es buscada! No, don. ¿Qué pido? No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Yo voy a rodearlo 5 Dale, se pendeja, dale, se pendeja Se me atrevo Se me atrevo Me mataron Me mataron por loco Una hora No manches chicos, lo logramos 45, ok Me estoy estretando La siguiente ronda es chicos No manches, pensé que no le iba a armar Final, como se juega salto Sobre la... La vija giratoria Y jaja, y papá Celaya, venga chicos Esco perrillos Ok, ok Bueno Ayer, ayer estuvimos en el top 2 chicos, ayer llegamos a la final pero... Tuvimos una verga, perdón. No, 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 no. No, 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 no ¡No, no, no! ¡No mames! Oh wey, tengo que ganar one that way.